Y tenemos a las 4 de la tarde, 3 minutos en Radio Veraguas Melodía de Chilo, el acordeón pití, jugaste con mi cariño Y la buena tarde a todos los amigos que se unen a nosotros a través del Facebook de Radio Veraguas Un cordial saludo a las buenas tardes A través de las frecuencias 690 AM y 101.9 FM Un cordial saludo, buenas tardes No te oiga, no te oiga ¿Por qué jugaste con mi cariño? No quiero saber de ti Pero de pronto coge camino, aunque esté muriendo por ti ¿Por qué jugaste con mi cariño? No quiero saber de ti Pero de pronto coge camino, aunque esté muriendo por ti Pobre Saúl, el acordeón No es el único, al barrio Llenó de noigas 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 Isidro Cortés Llenó de noigas Llenó de noigas Disfraz de sentimiento Llenó de noigas saludos hasta los guarumos a Jennifer Pérez que está de cumpleaños en la fecha de hoy 24 de enero de parte de su mamá y familia en cuanto a los seis minutos avanzamos con más de las complacencias y aparece Edwin Martínez complaciendo al 64 64 98 59 disfraz de sentimiento ilógico fingir que no te extraño que de ti ya me olvidaron contarle a mi esperanza que te ha sido yo la juega esa plaza y fuiste sentida de sentimiento que de poco me engañaron el rey que resina me he pedido que lo reflejé 690 AM 101.9 FM Radio Veraguas ilógico fingir que no te extraño que de ti ya me olvidaron contarle a mi esperanza que te ha sido yo la juega esa plaza que fuiste sentida de sentimiento cada poco me engañaron tendrás que resina me he pedido que lo reflejé 790 AM 890 AM 890 AM 890 AM 990 AM 990 AM 990 AM 990 AM 1090 AM 1090 AM 1090 AM Buenas tardes saludos hasta río luis a mi abuelo adolfo rio la y mi abuela gerald d ordones de parte de su nieto oliver rio la bendiciones en sintonía de la programación de radio veraguas para la tarde de este domingo 24 de enero Buenas tardes, saludos desde Atalaya Residencial Garnaderita Reportando la sintonía Bien, saludos a los amigos Allá a través del Facebook Saludas de alto Ivana para el señor Andrés Duarte De su hija Reina Buenas tardes, saludos para Andrés Portogiros en sintonía Buena programación, gracias Saludos a la gente allá en las quebradas de Santa Fe en sintonía Inés Rodríguez Buenas tardes, a través del Facebook Como no, el saludo cordial Saludos desde Atalaya Residencial Garnaderita Como no, el saludo cordialísimo a través del Facebook Saludos desde Arreiján Allá José Santander en sintonía Igualmente en sintonía Maestro Pedro y su esposa Graciela Hasta el porvenir Buena pieza Ay hombre, así es Saludos desde Atalaya Y están los amigos en sintonía total De la programación Radio Veraguas Saludos para el ingeniero industrial Vladimir 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 Fernández Hasta las mañanitas Panamá Bien, cuatro o diez minutos Disfraz de sentimiento A través de Edwin Martínez Felicia y delusiones Miles de besos Le dan tu cuerpo Es inevitable No te remuerdes Este bonde Es el sentimiento Ay mi vida Bien, el saludo Allá en las cruces De la Peña En sintonía total Los amigos Saludos cordiales Buenas tardes Los amigos En el distrito De Las Palmas En sintonía total 4 de la tarde 11 minutos En Radio Veraguas A todos los amigos De los 6.90 Y 101.9 En sintonía total Buenas tardes 4.12 minutos En saludos Desde El Marañón De La Mesa En sintonía Saludos para la familia Pérez Hasta Cerro Balsa De parte de Efraín Pérez Desde Panamá Los amigos A través del Facebook Buenas tardes En sintonía Saludos a la familia Saludos a la familia Hernández En el Palmarito De Remance Saludos para el inquieto Kevin Adames Hasta Santiago Saludos para el maestro Quintín Hola, buenas tardes En sintonía Tina Vía Montijo Buenas tardes Bienvenidos a la programación Bienvenidos a la programación Bien, el saludo cordial A los amigos Allí en el Caimito De Las Palmas Subiendo Subiendo La Loma En sintonía total De los 690 Y la 101.9 FM La familia La familia Valdez Y otras amistades Allí en el Caimito De Las Palmas En sintonía De la programación Buenas tardes No te equivoques Bien, cuatro de la tarde Trece minutos En Radio Veraguas Cuatro, trece minutos Avanzamos con más Aparece el Melodías Inderioranas De Ofilio Quintero Mi última esperanza El saludo Los amigos Quintero Robles Allá en Cerro Gordo Cerro Gordo City El saludo cordial Hoy me siento triste Y quiero expresar Mis sentimientos En esta canción Por una mujer Que con su fuerza Le destrozo mi vida Y mi corazón Lo que más me duele Es que ella sabe Es que ella sabe Que le estoy llamando Con la capacidad El saludo El saludo Saludos hasta la purísima De Cañazas Para la señora Rosalina Y el señor Didi Muherrera Desde Chorrera Saludo a todos Los oyentes En Cañazas A mi familia Sanjur Ríos Sanjur Urriola Saludos De mi parte Victoria Sanjur Le envía el saludo Saludos a la familia Barría En Palo Verde Igualmente En sintonía total Desde Cerro Azul El amigo Luis Rodríguez Desde Alcalde Díaz Saludos para Pablo Rodríguez Y el señor Alejandro Urriola Y la señora Celestina Urriola Saludos hasta la mesa De Veraguas Para Abelino Fausta Y Beni El amigo Beni Domínguez Allá en las quebradas De Santa Fe Héctor Urriola Saludos desde Colón En plena sintonía El amigo David Rivera A todos los amigos Ollentes A través del Facebook Como no Muchísimas gracias El saludo Cordialísimo Aunque mi corazón Llore Porque ya No vuelvo a ver Y como sobre El amigo Alberto Quisiera acabar Con mi tormenta Si amargura Quisiera ser feliz Y olvidarte Para siempre Pero también quisiera El no tener Que perderte Escuchas Radio Veraguas Sigue en sintonía Con Isidro Cortés Ojalá que encuentres Quien te dé tu amor Que te quiera Y te ame Y te haga feliz Que pueda ser en él Lo que no viste en mí Y por ningún motivo Él te haga sufrir Ojalá que encuentres Quien te dé tu amor Que te quiera Y te ame Y te haga feliz Que puedas ver en él Lo que no viste en mí Y por ningún motivo Él te haga sufrir Buenas tardes Buenas tardes Saludos a mi mamá Adelina Tejada Hasta Huacatal de Calobre Fiel oyente Y muchas bendiciones De parte de su hija Edith Que están desgranando Wando Buenas tardes Es el estilo De Ofilio Quintero Y el Melodías Interioranas Mi Última Esperanza Para que nos besen Sígueme Sígueme Sígueme